¡Suscríbete al canal! 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 Una vez que lleguemos al Papa Eco que ha marcado Nazan, ahí en la cota 2429, observamos, eso sería Papa Eco 1 o Papa Oscar, punto de observación 1. Y la cota 2252 donde está el antiaéreo, el objetivo opcional, sería el punto de observación global. Ahí estamos a 300 metros de todas las edificaciones. Y encima vamos a entrar por el sur, vamos a subir desde aquí, así, en esa línea negra que he hecho, desde ese cruce, subimos con el vehículo, lo dejamos por aquí más o menos, y subimos andando. Una vez que esté limpio, cogemos el vehículo y lo escondemos ahí, que me parece que hay un edificio, si no me equivoco, si uno pequeñito, lo metemos ahí con toda la artillería, y desde ahí atacamos. Ellos además, si lo hacemos bien, yo creo que ellos van a intentar subir a buscarnos aquí arriba, entonces vamos a dividir su... Inclusive podríamos subir a la cota de aquí arriba, a la 2390, y desde ahí también podemos disparar y tener más cobertura desde arriba, no sé. Desde aquí arriba, lo que pasa es que, claro, ahí darías muchísimo rodeo, ¿no? Sí, va a estar un poco lejos, pero yo creo que... Lo mejor que podemos hacer es, una vez que hagamos la limpieza del antiaéreo, que es la tarea opcional, volvemos atrás, volvemos al cruce que ha marcado Nazan, dejamos los dos vehículos ahí, y entramos los ocho en bloque de casa en casa, limpiando poco a poco, no vamos a tener vehículos porque nos vamos a volar desde arriba. Vamos avanzando por... Y en el caso de que haya un inconsciente, de que nos tengamos que dar apoyo médico, vamos a estar a 70 metros unos de otros, o sea, a nada que nos cubramos un poco, vamos a poder darnos apoyo. Entonces yo creo que eso es lo ideal. Sí, sí. Venga, vamos a ir entrando, que ya sabéis que tenemos que coger el equipamiento y tal, y nos lleva ahí otros 10 o 15 minutos, y luego nos ponemos en movimiento, que ya lo tenemos todo bien marcado. Vamos. 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 Día 37, al asalto a Firuzabat. Bueno, venga. Vale, por culo de las granadas. Sí, sí. Llevo 33 kilos. Granadas como para una boda. La recortivo. En la vida, pues por las mochilas se van a hacer unísimo. En la vida, pues por las mochilas se van a hacer unísimo. En la vida, pues por las mochilas se van a hacer unísimo. En la vida, pues por las mochilas se van a hacer unísimo. Hay que hacer un full pack. ¿Logstar? ¿Y este quién es? Este es Dani, vale. Para el equipo alfa, ¿se me escucha bien? Roger. Sí. ¿Logstar? Dime. Mueve si quieres el vehículo ahí a la derecha de Dani, que está separado, para que puedas cargar más cosas en el caso de que te haga falta. Vale. Hablando por canal adicional, para el equipo alfa, ¿se me recibe? Ah, tú y claro. Usar a la radio, Manu. Vale, es que joder, ya me parecía raro. Cuidado, eh. Cuidado que va a mover el vehículo ahí, para cargar cosas. Vale, ahí. Yo lo meto por radio, por 100 y por 50. Probando frecuencia 100. 5 de 5. Alternativa. 5 de 5. Pau. ¿Qué me hace? Hay una puta diferencia ahí con el vehículo. Cuando guardes la Polaroid, pones el vehículo de asalto detrás del de apoyo. ¿Qué has tocado? Nada, un Frank. ¿Qué? ¿Qué has tocado? No, es otro. Es otro red. No, 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 es otro red. Ese que tienes ahí. ¿Qué tú quieres? Para la zona de esa mina. 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 Solo los que te gusten, por ejemplo. Yo tengo uno que... No, 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 no. La zona de esa mina, porque la zona se llama mina, creo que viste en el mapa. O sea, yo se lo quito, veo tu traje como un arma normal. Si le clico y activo ese efecto, veo todo como con mucho más detalle, ¿sabes? Super. Dime, Manu. Tu vehículo es el que está el primero. Asigna un conductor y... Ok. El nombre del vehículo es vehículo de asalto. O sea, vehículo de apoyo, perdón. Ok. Eh, sí. Vale. Eh, Pau, conductor de vehículo 2. Eh... Te llamo Star, ¿vale? ¿Te parece? Sí, está bien. Ok. Ya qué guapo lo de la selección. Bueno, pues Dani, conduces tú, ¿vale? Venga. Pues vamos adentro. Super, consejo. Nunca pongas de conductor al médico. Por si acaso hay un accidente y queda ahí empotrado contra el volante. Que estos coches no tienen airbag. Ok. Queda claro. Pues entonces nada, José. Te releva. Venga. Conduce tú. Vale. ¿Vamos todas? Listo. Todas listas. Vale, un momento, ¿eh? Mantén ahí. Que vamos a marcar... Qué bien se ve, tío. Así todo... Manteremos un momento, super. Que voy a marcar la ruta y luego nos seguís. Vamos a flipar, Héctor. Lo que mejora las texturas. Decidido. Venga, salimos a otro... Todo listo. Negativo. Vamos en cabeza. Vosotros no seguís. Cuidado con... Con impactos, ¿eh? Vamos a velocidad lenta. Vamos a ir a una velocidad que consideres tú que es ideal para no ir ni a toda hostia ni demasiado lento. Nos ponen una velocidad tranquila. Que estamos en territorio de momento aliado. Pero... Vamos a simular un poco. Ok. Tú dices si te parece aumentar un pelín, bajarla... Por ahí vamos muy bien. Vamos a 30. Vale, sube a 40 y a 40 hasta... hasta el cruce. ¿Cómo haces para mantener una velocidad estable? Con el Supremir. Tecla Supremir. Voy a comunicarlo a Bravo. Alfa para Bravo. Dime, Bravo. Para... Para Alfa. Jejeje. Dime, Capi. Te comunico que puedes mantener una velocidad estable con la tecla Supremir. Si apretas Supremir cuando vayas a una velocidad te la mantienes, sin necesidad de acelerar. Es así, Naza. Ok, recibido. Ok, control de crucero. Es como si fuera una especie de control de crucero. No me acuerdo de quitar la alternativa, tío. Me la voy a quitar. Ok, recibido. Gracias, Capi. Hay avistas que hay desde aquí arriba. Me va a dar a brisa todo el cuerpo. Luego me voy a subir al Chivo S al TS, y el que quiera que se lo ponga, porque mejora con esos tres efectos que le pongo yo. Ok. Me lo ponen muchísimo, pienso en los detalles del juego, sobre todo, tío. Bravo, a 100 metros de nuestra posición, giramos hacia la derecha. Repito, giramos hacia la derecha. Recibido. Bueno, señores, hoy os quiero a tope, ¿eh? No lo dudes. Por tanto, hemos hecho. Atentos a posibles IEDs, ¿eh? Que no sabemos si los hay, por si acaso. Se van a suerte, señor. Reducto velocidad de nueva tren, ¿eh? Ok. Bravo, informo que reducimos velocidad en 10 kilómetros por hora por posibles IEDs en ruta. Ok, recibido. Creo que van IEDs de momento. Sí, pero bueno, así les metemos un poco de miedo, ¿eh? Pero va bien eso. Dios, pero esto no sube, tío. Claro, es que esto es un vehículo que pesa la de Dios. Lo bueno es que tiene un blindaje, dime. Que tu personaje lleva una cam en la cabeza. No. Y llevas una cámara al lado, en la oreja. Claro, tío. Pero es que hoy estoy grabando la misión en primera persona para YouTube. Ya lo sabes tú. Claro. Ser muñeco, ¿eh? Tiene el canal famoso este. Vale, eh... Avisa de una parada de emergencia. Parada de emergencia. Colocaros en margen derecho, Bravo. Tenemos un problema. La cota debería va a ser esta a la izquierda y por ahí no subiré al vehículo. Vale, ahí tenemos. Ok. Vale, vamos a llegar a la siguiente población y miramos. Ok. Vale, os informo de que deberíamos de mirar aquí a la izquierda, pero como veis la pendiente es intratable. Vamos a intentar subir un poco más hacia adelante. Nos movemos al frente unos 250 metros, giramos a la izquierda y buscamos la forma de subir. Ok, recibido. Podéis asomar por las trampillas en la izquierda. No sé, voy a... Bueno, yo no porque voy sentado adelante. ¿Te pone en modo ventana derecha? No, pero aquí no... Claro, es que en este vehículo yo creo que podíamos haber ido los ocho, ¿eh? Porque tiene cuatro asientos atrás. Yo creo que eso no es de atrás, lo que se fue en asociado. Eh... ¿Me derví a izquierda ya? Sí, sí. Cuando tú consideres, tú sigue la ruta y ellos que sigan. Que te sigan a ti. Bravo, nos desviamos hacia la izquierda. Mi conductor va a buscar ruta posible, mantenga distancia de seguridad y siga más o menos en la ruta que seguimos nosotros. Ok, despido, Cati. Te va a calar. Bueno, de momento se mantiene la velocidad. ¡Qué bueno! No le falta la atracción, coño. Nazan. Dime. Cuando lleguemos al... A Papa Oscar 1, si desde ahí en marcha, más o menos ves que no podemos sacar ninguna cosa en clara, continúas hacia Papa Oscar 2. Tranquilo. Porque estoy viendo ahí una elevación a nuestra derecha que muy probablemente te evite visión. Lo que no me inspira confianza es un margen que nos han puesto desde mando de posibles minas en la zona. Está marcado como zona roja. No, eso es simplemente la frontera, creo yo. Sí, yo creo que delimita... Exacto. Creo que delimita un poco lo que sería el territorio aliado como el enemigo, creo. Me informo de que la montaña esa de la derecha sería el primer punto de observación. De las rocas, ¿no? Afirmativo. Vale, pues llegas a las rocas, echamos un ojo. En el caso de que estemos demasiado lejos, como para estar... perdiendo aquí un par de minutos, tres minutos, en observar la zona a saltar, pues continuamos. No vamos a perder tiempo. Atentos ya, ¿eh? A posibles tangos. Bien. Buah, como deslumbra el sol, ¿no? Con el efecto este vais a flipar después, tío. Además, si lo ponéis en cinco minutos, os ponéis los tres efectos que os digo yo y luego ya si queréis podéis instalar el resto de efectos. Tenéis un montón. Incluso podéis instalarlos todos y solo activarlos que os gusten. Habrá que hacer pruebas. Lo que pasa es que ya con el otro a mí me dio tantos problemas que ya me das también. No, no, no. Pero este es un programa que lo abres tú y lo ejecutas tú con Shift F2. No se te activa solo. Ah, vale, vale. Y puedes modificarlo tú como quieras, poner los efectos que te gusten y quitar los que no te gusten. Ok. Después os lo digo yo, que son cinco minutos y probamos a entrar a esta misión otra vez y veis cómo cambia. Es que te quita el borroso, tío. O sea, veo las texturas del coche flipando. Y la de las rocas, tío. Es que... Vale, ahora cuando llegues arriba mantén, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, estamos en el primer punto. Bravo, mantenemos en esta posición un minuto. Ok, recibido. Vale, me voy a bajar desde aquí, no os bajéis. He hecho un ojo con los prismáticos y si la niebla no me deja ver, continuamos a Papa Oscar 2. Tenemos visión, ¿eh? Sobre el terreno. A ver. Mantén en los vehículos un momento. Super. Y tú vente aquí. Ves que hay varios vehículos, ¿no? A ver, un momento, espera. Veo un Land Rover artillado. Un Humvee... Estoy contabilizado. No lo llego a ver. No sé si es porque tengo la distancia de visibilidad un poco acortada. Vale, escucha... Escúchame un momento. Dime, dime. Dile a tu... A tu fusilero AT que venga aquí un momento. A la OX-TAR, dile que venga. Ok. Mando... Aquí está, Capi. Tenemos en visual dos vehículos enemigos. En dirección a la población asaltada. El rumbo exacto... Un momento, ¿eh? Sería ahora mismo 25-30. Acaban de cruzar de derecha a izquierda. Ok. Mantén un momento, que voy a planificar con el AT. Recibido. Doy algo de información adicional. Parecía un tipo Hunter o algo así. No sé si es iba artillado o no. Y el vehículo trasero, segundo en este caso, una tanqueta. Es lo que yo le digo a... Ok. No lo veo. Entonces, por la distancia que tengo de visión... Vale, OX-TAR, escúchame. Escúchame un momento, OX-TAR, ¿eh? ¿Me oyes? Sí. Sí, lo escucho. Vale. ¿Ves? Los tenéis que ver ahora mismo en la población. En 40. En 40. En la derecha, en la altitud. La posición del antiaéreo. Hay como un pequeño campamento. Rumbo 40. A ver. Vale. Ahí... Esa es la posición que he dicho antes que tenemos que tomar. Desde ahí ya observaríamos. Pero quiero que tengas en cuenta también... Si te fijas en la carretera principal que entra por la izquierda, ves que hay dos... Dos BMPs de esos. Tres. Sí. Hay handbys artillados, pero luego hay dos vehículos artillados. Están... O sea, blindados. Perdón. De esos de ocho ruedas. ¿Los ves? A rumbo 20. Van hacia... Hacia el norte ahora mismo. Hay otro que está aparcado en rumbo 25. Un blindado y un handbys. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a tomar la posición del antiaéreo. Cuando sea nuestra, automáticamente tú, desde ahí arriba, localizas esos dos blindados de ocho ruedas y te los cargas. A los dos. Porque los handbys, disparándoles a las ruedas, llega un momento en que si les arrancan las dos ruedas de cuajo a un handbys se bajan. Y aún así tenemos al tirador que puede eliminar al artillero. Actualmente tengo visual de un handbys al lado de la carretera y a la derecha hay un pequeño vehículo que parece que tiene otro artillero, si no me equivoco. Sí, es un Land Rover, ¿no? Metido en una especie de parcela al lado de un par de árboles. Ahí está. Vale, esos vehículos no son peligrosos porque el tirador puede eliminar a los artilleros. Pero los peligrosos son los blindados de ocho ruedas. Esos son los que quieren que te cargues cuando estés arriba, cuando estemos en la posición segura, a la derecha, donde el antiaéreo. Vale, de la seguridad al blindado de ocho ruedas. Sí, te cargas a los dos, hay dos de ocho ruedas, hay uno estático al lado izquierdo de la carretera y hay otro que anda por la carretera principal, para adelante y para atrás. Esos dos son tu prioridad. Escúchame, Súper, ¿dónde estás? Súper. ¿Aquí, aquí? Escúchame. Dime, dime. Coge tu coche, tu vehículo, volvéis a base y cambiáis los siete misiles a A por los AT. Es la única solución, si no nos van a follar. Ok, venga, vamos allá. Si se venga uno conmigo. Claro. Escúchame, Súper, una cosa. Dime, Capi. Vas, eh, Lockstar, el conductor y tú. Dani se queda con nosotros, nos vamos a mover al punto... Os esperamos aquí, os esperamos aquí, si no vais a tardar nada. Venga, venga, vas, perfecto. Venga. ¿Dónde? ¿Dónde? Eh... No, no, tranquilo. Lockstar, cámbiate ese titán por el titán compacto. Y los misiles A-A por los AT. Y ya, y volvéis, venga. Vale, Dani, tú quédate aquí con nosotros. Vamos. ¿Suba al coche vuestro o qué? Sí, sube, sube. Ha habido un problema, han cogido misiles antiaéreos, por eso no fijaba. Claro, es que te pones a coger los misiles y si no sabes que hay los AA o los AT o los AP, que son antipersona, no pasa nada. Nosotros lo que vamos a hacer, Nazan, en cuanto ellos se muevan, que luego ellos van a volver por la misma ruta, vamos a irnos hacia la derecha y vamos a intentar coger una posición para saltar la zona. ¿Dónde lo ves? Delante nuestra lo va a tapar la montaña que tenemos delante. Sí, sí, había uno ahí. No sé si era civil o no, la verdad que no lo sé. Voy a ver si pasa por la parte izquierda de la carretera o si va hacia la ciudad. Vale, igual es un vehículo de esos que anda por ahí haciendo remuta. El alza misiles que llevaba, ¿tienes a AT o son? Le dije que lo cambiara, que cogiera el compacto. ¿Continuamos? Sí, vete atrás. Móvete atrás, marcha atrás, directa. Vale, gira hacia la izquierda. Ahí. Y ahora vamos a ir cubiertos por el terreno, hacia el bosque ese que tienes ahí a tus dos. Y vamos a subir por detrás. Esto va a ser una vez, ¿eh? Vale, nada, tú vete despacio. Ya venga, ¿cómo las rodas patinando? ¿Ves la carretera a tu izquierda, no? La que sube, entre las dos montañas. ¿Y lo más? Vale, pues vas a tener que coger esa carretera, subir casi hasta la curva, arriba. Y ahí vamos a dejar el vehículo para aproximarnos a pie, a echar un ojo ahí a la zona esa que tenemos como opcional. Ok. No nos vuelques ahora. Callame. Vale, nada, hacia la izquierda. Por carretera. En el siguiente cruce, a la derecha. Recibe el vehículo. Voy con carrera en general. Vale, vale. 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 Pues que va, se muere. Vale, tranquilo. Mira, aquí a la izquierda. Sube por ahí. Y antes de coronar. ¿Ves ahí que hay como una especie de pequeño bache? Gira hacia la izquierda. Más, más hacia la izquierda. Vale, por ahí de frente. Hay como un pequeño bache. Ahí vamos a dejar el vehículo. Para echar un ojo aquí. Y vamos a subir arriba, vamos a echar un ojo, vamos a controlar la zona, a echar el resto a la hora de observar bien lo que tenemos ahí delante. ¿Quieres que no sube? Vale, aquí, déjalo, que aquí está más plano, aquí. Vale. Venga, todos abajo. Vale. Un momento, eh. Al norte puro. Vamos a movernos hacia el norte puro. Y ahí tiene que estar la posición del antiaéreo. Yo he contado antes, echando un ojo con telemetría, que habrá unos seis o siete enemigos. Algún cabrón, un centinela o dos en las torres. Y el vehículo antiaéreo está apuntando hacia el norte. Ok. Ok. Es ahí, es ahí, en la base, al suelo. Hay un tanque, hay un tanque. Sí, sí, es el antiaéreo, ese es el antiaéreo. Sí, sí, exacto, el antiaéreo. Voy a comunicarme con Super a ver si me escucha. Alfa para Bravo, ¿me copias? Suma turnazo en que eres el tirador y ya está. A ver si ves tangos por ahí. Bueno, en la torre de vigilancia hay uno. Vale, no me copian desde aquí, tío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco tangos. Claro, porque se da la base, hermano. Si eso ponte doscientos, necesito escuchar. Ok. Vale, el plan... El plan es limpiar esta base para estar más cerca de lo que es la población. Si limpiamos esta base... Si limpiamos esa base estaríamos más cerca. Y desde ahí Lockstar con el titán podría reventar todos los blindados, porque estamos cubiertos. Pues sí. Y luego ya, no teniendo blindados, podemos bajar al pueblo y empezar a saltar. El del tanque, madre mía. Va para arriba. Hostia, que es... Hostia, es un tanque, tío. Sí, sí, sí. El vacío no es un tanque, sí. Vaya que es un tanque. Sí, volaría antes el tanque este que va por ahí en dos puertas. Hombre, los... A ver, el antiaéreo lo vamos a volar con explosivos. Le he mandado un mensaje para que traiga explosivos y el detonador. Entonces le pongo los explosivos y lo volamos sin gastar un misil. Bueno, los tíos, uno para cada uno y lo que sobra. Claro, qué cabrones, tío. Pues es un tanque de los gordos, ¿eh? Sí, además van dos personas por fuera. Es que si no me equivoco, en la... Si echáis un ojo con... Con... La mira, hay una base bastante más arriba de la dirección en la que lleva el tanque. Estoy viendo uno... Dos... O sea, hay uno en una torre a la derecha y otro en la puerta. ¿Arriba de la carretera? Sí, si continuáis la carretera, luego hace una curva hacia la derecha, seguís esa carretera y sube a una pequeña base. Es más bien una fábrica. ¿Hacia la izquierda? Rumbo exacto, norte puro. ¿No ves las edificaciones? Está la cumbre de la montaña, pues más hacia la izquierda. Es un edificio grande, es una fábrica. Vaya vendaval que hay aquí, macho. Vale, ya vienen para acá, ¿eh? Ya menos marca el GPS. Bien, bien. Alfa para Bravo, ¿me copias? Vale, le suigo fatal. Las montañas están... Cortando posible comunicación fluida. Voy a esperar a que cojan altura y les comunico que se desplacen a nuestra posición. A ver, tenemos un cabrón que está de espaldas. Tenemos uno que tiene un RPG, aquí a la derecha, otro de casco más o menos blanco que tiene un lanzador. Van tres. Y el antiaéreo, cuatro. Eh, había uno en el vehículo, ¿eh? En la parte de atrás del vehículo, que no sé dónde está ahora. En la torre. Uno, dos, tres, cuatro, 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 uno, era el cinco. Uno, dos, tres... Vale, ahí adentro. Vale, igual a la izquierda tiene que haber uno por ahí. Yo desde aquí no lo veo. Vaya vendaval que hay, tío. Yo tengo el viento calculado y todo, ¿eh? Y cuando queráis efectuamos los disparos. A todos, sí, sí. Alfa para bravos. Lo que no sé es si la bala me va a chocar en el suelo. Te copio... Manu, dime. ¿Dónde estás? No, me rechocan. Vale, no te oía por el relieve. Las montañas evitaban posible comunicación. Nos hemos desplazado a la parte de atrás de la zona del antiaéreo. Os repito. Parte de atrás de la zona del antiaéreo. Voy a marcaros en el mapa nuestra posición. Quiero que envolváis por la derecha. Que bajéis de donde estáis ahora por la derecha a una carretera que hay. Y cojáis un cruce que sube. Yo creo que desde ahí lo veis. Pero voy a marcaroslo. Vuelve otro, ¿eh? Está fuera de la base. ¿Lo ves a la izquierda del todo? ¿A la izquierda del todo? Está patrullando. Está patrullando aquí. Lo veo. No lo veo, ¿eh? Sí, pues mira. Está en rumbo... Rumbo 330. Está en medio. Sí, sí. Se está marchando. Y estaba el tanque por aquí, ¿eh? También. Ha bajado el tanque. El tanque está abajo en la población. Vale, bravos. Lo he marcado en negro. Bueno, si seguís esa ruta, llegaréis al vehículo... Al vehículo que tenemos ahí. Lo veréis ahí. Está... Lo hemos dejado escondido. Sí, lo veo. Lo veo, lo veo. Contra la derecha de la izquierda, Héctor. Ok, pues moveros hacia nuestra posición. Que vamos a asaltar esta... Esta zona. Este está lejos, ¿eh? Pero aún así... Mira el rumbo que trae, cuando veo, ¿no? ¿Oísteis? Eso sí que nos puede rodear. La historia está en que... Ellos traen el titán y explosivos. Podemos... Esperarles... Para tener aquí los explosivos... Van a la pista, las unidades en el tanque. Joder. Lo que podemos hacer, Manu, es limpiar rápido, que bajen, coloquen los explosivos... Venga, pues vamos a hacer eso. Tomar... Tomar una buena posición para disparar. Pau está aquí a... Pau, voy a irme un poco a tu derecha, ¿eh? No hay problema. Ya no se le ve nada. ¿A quién? Al de la izquierda del todo. Sí, yo va un poco. Vale. Bueno, señores. ¿Estáis listos? Firmad. No, 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 no. Espérate, que se asume el de la izquierda. Un momento, que voy a ver a cuánta distancia están. Están a 200 metros. Están a 300 metros. 200, 230 metros, por favor. 220 metros. Vale, venga. Un momento, ¿eh? Que me vuelvo a poner otra vez el... El cacharrete. Dentro del RPG, si queréis. Ya, pues yo pillo al de... ¿Lleva silenciador? No. Que primero disparen Nathan y Héctor. Que abatéis a los vuestros y luego nosotros... A ver, vamos a sincronizarnos. Nathan, ¿a quién vas a disparar? No tenemos a... Yo disparo al de la torre y al de la izquierda, que está al lado del antiaéreo. Y Héctor se encarga del medio y del de la derecha, que está controlando el camino de su vida. Vale, pues... Eso... Sí, sí. Vale. De todas formas, no disparéis si veis que podemos acabar nosotros. Sí, sí. Venga, pues sal, cuando queráis. Yo estoy atento... Estoy atento al del camino, al de la derecha del todo. Sí, venga. Acuérdate, Héctor, tú al del camino, ¿eh? El del medio y derecha. Y yo medio e izquierda. Venga, cuando queráis. Aprovechad el viento. ¿Qué ha pasado? Tres... Dos... Uno, fuego. Ha caído. Uno menos. De la izquierda, se cae ahora. No, 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 no. Tiene izquierda. Muerto. Muy buena. Queda otro, mira. De la manera por detenido. Atento. O sea, atentos a posible movimiento. Queda una unidad por la izquierda. En 320, 330 había uno patrullado. 320, 330. Y la locas es que hay el cambio de pendiente. Vale, pues atento a ese. Atentos... ¡Diparan desde atrás! No dispara, Gapi, desde la carretera. Voy a montar en el vehículo, es para el fuego de cobertura. A la izquierda, a la izquierda. Gapi, tenemos unos heridos y nos disparan. Es un tanque. Es la misma carretera, debajo de vosotros. ¿Dónde tenéis el vehículo? O sea, un blindado. Mierda, es un blindado. Joder. La Virgen, tío. ¿Y cómo coño hace una roja de eso ahora, tío? Buah, yo no contaba con esta mierda. Me veo a su posición, ni más. Muchísimo ojo, tenemos un blindado. Un blindado. Se protejan en la ciudad y quieren dar algo falso. Lo que puedan. Intentar meteros en la ciudad. Intentar meteros en la ciudad. A ver si... Si Lockstar puede volarlo. El blindado está... Está completamente blindado. ¿Es cerrado o tiene abierto? Cerrado, es cerrado. Está en... Protege el vehículo entre los edificios. Vale. Que no nos vea, que no nos vea. Aquellos están ahí a la derecha. Ahí en la carretera. No lo vemos por el relieve, pero ni os asomeis. No os asomeis porque nos mata. Ojo, os falta una por la izquierda. Me separo. No quiero... Pero está el solo. No hay nada más. Es que no quiero ni saberlo, Héctor. Me voy a quedar aquí. Capi, nos curamos. Estamos heridos, eh. Es que... Sí, sí. También me voy a tumbar porque es que como salga aquí, yo no... Nos humilla. Hostia. ¿Qué ha sido eso? Ha reventado, ha reventado, ha reventado, ha reventado el tanque. ¿Habéis disparado? Me asomo. Sí, Manu, hemos disparado al vehículo. Yo voy a controlar. Vale, buen trabajo, buen trabajo. Intentar, intentar subir con el vehículo hacia nuestra posición y os estabilizamos. Perdón, Manu, que no te he oído. Lo repite. Estabilizaros, estabilizaros las vendas e intentar llegar a nuestra posición. Ok, recibido. Vale, atentos, eh. Tiene que haber otro. Dani, vamos a controlar tú y yo el flanco derecho. Tiene que estar abajo, tiene que estar abajo, donde está el hueco, seguro. Voy a mirar lo escurismo. Tengo miedo que ese que andaba por aquí desperdigado nos pille. 160, no tiene para vos, pero entera. Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto. Vale, Dani, no te asomes mucho porque está el puto tanque bajado otra vez por la carretera, ¿eh? Vale, vale, vale. No más que me traje esta juguetina. Eh, Capi, ¿cómo va la cosa por ahí? Nuestro vehículo está bastante jodido, ¿eh? Eh, no sé si habrá comprobado, Lina, pero el... El blindado está bajando directamente a la población atacada ahora mismo. Sí. Ok, copiado. Dime. Dime, dime. El blindado que está bajando hacia la población que vamos a... Sí. ...futuar ahora el ataque... Sí. ...es el blindado trae a tres unidades y las tres unidades están al descubierto. Vale, pero lo vamos a volar con las tres unidades ahí. No nos vamos a dar con tonterías. Porque ya sabéis que los blindados contra la infantería nos acaban haciendo papilla. Entonces es mejor eliminar las amenazas blindadas y luego el asalto ya es otra cosa. Y recibido. Tú, tú una vez que estemos en la base esa cuando volvemos el antiaéreo, no te preocupes porque vas a tener diversión de cojones. Porque te vas a cargar a todos los que estén en las... en elevación. Simplemente era para informar de eso, de que tiene las unidades al descubierto. Ok, perfecto. Voy a efectuar un tiro de... Vale, bravo. Intenta dejar el vehículo a la altura del nuestro. Lo tienes aproximadamente a tus cuna. Lo he recibido, Capi. Lo veo. Héctor. Muévete a la posición de nuestro vehículo y comprueba que estén todos bien. Era humo rojo. Ok. Humo rojo en... Posición aproximada. La posición del vehículo. Joder, de la que nos hemos librado. Estamos ya aquí... Pues sí, humano. No sé qué les habrá pasado, ¿eh? Pero ha sido tú mismo que sea algún fallo en el vehículo. Super, felicita a Lockstar de mi parte por la salvada que os acaba de pegar. No sé el humo rojo. Bien raro. Debo el cayó para allá abajo. Vale, vamos a ver. ¡Nazan! Dime. Dime, Capi. Ya le he dado las felicitaciones de tu parte. Copiado, bravo. ¿Qué te parece si metemos los dos vehículos ahí? No creo que haya nadie. Podemos meterlos. Así tendríamos la munición del Titán a mano. Sí, sin problema. Vale. Yo sería volar antes el antiaéreo, ¿eh? Sí, pero el antiaéreo lo vamos a volar con explosivos que me los ha traído Lockstar. O sea, con dos cargas explosivas y el detonador lo vuelo yo a mano. Así no gastamos un misil. Yo incluso propondría no ejecutar ahora mismo ese... Afirmativo, eso es. En el momento en el que eliminemos los blindados y lo único que nos queda es infantería, volamos el antiaéreo. Ok. Eh, justo delante, eh, ve ahí un vehículo que están por donde baja el blindado. Hacia tu posición o hago mano. Y ahí una persona en... Mantén, eh, que tu conductor, que tu conductor traiga el vehículo de apoyo aquí a la cota, que nosotros vamos a subir el nuestro. Al informo, todos los operantes de Bravo están en perfectas condiciones. Vale, Nathan, sube el vehículo, que eres el conductor tú del vehículo de asalto. Detenido. Buen trabajo, Lockstar. Gracias. Vamos a meterle el... Eh, mira, hemos limpiado la base, solo queda el blindado. Lógicamente tiene... Tiene gente dentro, pero no lo vamos a... Asegúrate de que fija y todo. No dispares. Eh, no lo vamos a destruir hasta que no elimines los... Las demás amenazas, ¿vale? Vamos a meter el vehículo de asalto y el vehículo de... De apoyo en esa base. Para que tengas los misiles a mano. Vale. Eh, te paso los explosivos. Ok. Bueno, no, no me los pases. No me los pases porque... Porque ahora mismo no... No tengo espacio en mi equipo para... Para meterlo. Ahora cuando estemos ahí abajo me los... Los tienes al suelo y los coloco directos. Vale. Recibido. Incluso los puedes hasta colocar tú. Venga, los demás. Aproximación directa en columna hacia la base. ¿Entendido? Pau, abre. Venga, encabeza. Vete el primero. Voy. Este. Vale, Héctor. Venga, Dani, muévete. Venga, voy. Vamos, super. Detrás de mí. Venga, va. 12 trae el vehículo, eh. Ok. Déjalo ahí, ¿no? ¿Jose? ¿Ahí? No, no, no. Que lo vamos a meter en la base. Ah, ok. José, para abajo, a la base. Lo metemos, ¿vale? Que no nos adelante. Que vaya detrás de nosotros despacio. Adelante, José. José, José, despacito. Bueno, da igual, déjalo. Ya, ahora que ya están ahí abajo... Nada, no... No respondía hasta última hora. Capi. Vale. Me están disparando, eh. Atentos, debe de haber un francotirador por ahí. A la base a toda hostia. José, a la base. Viene desde abajo, desde la pola. Claro que están disparando, eh. A ver si puedes ver algo por ahí. Creo que es para ver tangos en la base. ¿Tira pagándola? Negativo. Por el momento parece... Nazan, quiero que localices a ese tirador. Haz un barrido. En 180 grados, es de izquierda. Sí, 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 exacto. Vale. Mierda, joder. Mis oídos, tío. Esta era caída y ya me han mandado. Ya me cura. Eh... Y poned a esto. Vale. ¿El qué? Dime, Lockstar. Nada, que con los misiles estoy muerto. Vale. Pon... Ponte... Poneros los tapones en los oídos. Que podéis quedar sordos, eh. Interrojo, proceda a dinamitar. ¿Qué? 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 Colócale los explosivos, eh. Eh... ¿Sabes que los tienes que sincronizar con el...? ¡Hostia! Vale, 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 vale. Buscad a ese cabrón. Nos están disparando desde abajo, desde la población. Los heridos que se metan dentro de la casa. Lo veo. Tiene que haber un cabrón por aquí, tío. Lo que estaba antes... Lo veo, Manu. Están a rumbo 30... 20, 30, más o menos. Y abajo que la ropa. Al menos por los que... Vale, no os expongáis. ¿Te han dado, Lockstar? Afirmo. Estoy curando... En muy mal sitio. Nos está disparando uno desde ahí, desde enfrente. Abatido. Eh... Métete aquí detrás del muro, que te coso. Vale, quieto ahí. ¿Necesitáis algún tipo de ayuda? Héctor, mira, a ver, cósele, que le han herido. Creo que está vendado. Danilo eliminado. Vale, cubrir perímetro. Cubrir perímetro. Dani. ¿Qué? Eh, te llama Pau, no sé qué te quiere. Aquí, aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. No se me porci. Voy. Hostia, ¿qué haces con la pierna tirada pa' un lado, Dani? ¿Cómo? Cuidado. Estás... Estás como con la pierna tirada pa' un lado. Está detrás de la casa. Aga... Agacharos, no os expongáis. Entonces... A ver, espera. Mucha sangre perdida, herida de balas severas. Vale. ¿Tiene mucho valor? Lockstar. Vale, estoy aquí contigo. Colócale los explosivos al antiaéreo aquí mismo. Le pones uno aquí y otro en un lado, por ejemplo. Con el AC. Pones ahí, eh, colocar explosivo. Voy a cubrirte yo por aquí por si acaso. Vale. Ahí... Ahora le apuntas directo. Pero escucha, tienes que apuntar solo con la tecla de Windows al explosivo. Y le das a conectar al detonador al que llevas, al M57. Vale. ¿Ves que se le ha puesto como cinta aislante con cable y todo? Vale, ese lo tienes. Tienes que hacer lo mismo con el otro. Ponlo en... En el morro, por ejemplo. Ahí en un sitio donde no... Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, tenemos el antiaéreo... El antiaéreo está operativo. Coloca el explosivo. Está girando intentando vernos. Ahí mismo. Señores, tenemos el antiaéreo operativo. ¿Eh? Que dime, dime. El petardazo va a ser interesante. No, no, tú sincronízalo y sal de aquí. Que cuando yo te diga lo detonas. Sincronizado. Venga, pues sal. Vamos, vamos, venga. Fuera de aquí, fuera de aquí, vamos. ¿Qué ha pasado? Puedes arreglar... Otro mes. Lockstar, ¿estás? Ven, 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 ven. Quiero que os cubráis. Vamos a volar el antiaéreo, ¿eh? En cuanto podamos. Están subiendo todas las tropas del polo. Claro, lo sé, lo sé. El vehículo justo aquí al frente, ¿eh? Relativo, fue... Son ametralladoras estas, tícaras. Lockstar. Cógete el titán y prepárate para empezar a eliminar todos los blindados que veas ahí abajo. En la carretera de aquí del norte tenemos un blindado. ¿Dani? ¿Quién ha caído allí? No lo sé, voy. Allá al fondo. Al lado del vehículo. Start. Ven, mira, ven. ¿Dani? Creo que aquí estamos. ¿Ven la carretera? Dani, escúchame. Sí. Quiero que... que te pegues a Lockstar y le cubras porque va a estar buscando con el titán los blindados por si acaso sube alguno que no le dispare. Vale, vale. Lo tienes ahí adelante, en la esquina, a la derecha de la... de la torre. Héctor. Bueno, no, que tú eres el médico. Pau. Dime. Vuelve aquí, a la posición del vehículo. ¿El vehículo lo voláis o esperamos? Lo vamos a volar en cuanto... en cuanto volemos los blindados. Vamos, vamos. A manos de fuego de... Sí, exacto. Súbete... Súbete a la ametalladora del vehículo y prepárate. Capi, estamos aquí todos. Eh, súper. Súper, pon un artillero en tu vehículo para dar soporte. Ok. Eh... Dani, eh... José, ponte de artillero en el vehículo. Hay que volar ese antiaéreo ya porque... porque... como gire para acá las ametalladoras nos va a hacer papilla. Vale, vale. Lo abren fuego. No estar, vuela por dos aires el antiaéreo. Pero no hay un vehículo ahí. Sí, sí, venga, que lo saquen. Venga, súper, sacad ese vehículo de ahí. Vuelalo, 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 vuelalo que está girando. No, no detonéis, no detonéis. ¡Muerto! Vale, va a explotar, eh, va a explotar. Nathan, ¿cómo estás? ¿Dónde está Nathan? Cuidado con la metralla. Cuidado con la metralla. Héctor, hay que buscar en la zona, no ha caído por aquí. Lo tengo, lo tengo. Mantener, mantener un momento. Tenemos que sacar a Nathan que de la onda expansiva cae. Vale. Cubrir perímetro. Permiso concedido. Vale, os dejo, venga. Vale, ¿cómo es que la goteja tú? Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Venga, Lóstar, cuando quieras. Venga, dale, dale, dale. No, no, negativo, negativo. Que avance un poco. Igual es que no tiene buena visual. Lóstar. Baja aquí, que desde aquí igual lo... Desde aquí igual lo ves mejor. Nos disparan, chavales. Desde el antiaéreo. Necesitamos cobertura. Joder, macho, es que no son dirigidos Son disparos, lo tenía que dirigir yo Casi, casi ¿Tiene otro cartucho que dispara? Hay más en el vehículo Al suelo, al suelo Sí, sí, atrás, atrás, atrás No os expongáis Fuera, atrás Nos están disparando desde aquí cerca, coño El antiaéreo, el antiaéreo, desde el antiaéreo Ahí lo vemos Uno más, yo creo, y nuestra cabeza yo la tengo Tango abatido Claro, hacer perímetro, hacer perímetro Y cuando algún médico por ahí esté disponible Me pueda hacer una... No, 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 no No me deja, eh, ponerle... A ver Vale, sí, 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 nada, nada No, no estaba haciendo el... La putada es que... Hemos detonado el antiaéreo porque estaba girando Y nos iba a abrazar a todos, macho Que te voy a quitar el torniquete Gracias Eh... ¿Star? Dime Vale, estás bien, ya estás ¿Has cargado eso ya? Voy a coger más misiles Vale, te... Tienes uno que no era... De reorganizar cada vez... Te ha pasado como antes, ¿sabes? No, pero el blindado antes... Lo ha marcado y lo ha destruido Sí, pero es que este no te deja marcar Este va a... Este lo tienes que dirigir tú, directamente Vamos a ver, ¿de quién cojones fue la puta orden de detonar a ese puta explosivo? Joder, ha sido una orden directa mía, Naza, me cago en día, que estaba girando y estábamos aquí, mira donde está el chisme, que nos iba a reventar a todos Cojones, pues ordename moverme antes de detonar, cabrón Me dije que mueve de izquierda y abarra el tirador ¿Quién está en el antiaéreo? Nosotros está en el antiaéreo ¿Qué haces? Vale Vale Ok, necesitamos, necesitamos volar por los aires el blindado ese para bajar La verdad es que sí Ha fallado Y si le damos a las ruedas, vale Sí, pero las ruedas tendría que ser con un calibre 50, tío Mira lo que pone en el... Tiene que poner, para que te lo marque, tiene que poner AT Si no pone AT, no los manda Son dirigibles, no son dirigibles O sea, los tienes que dirigir tú mismo Vale, otro ha caído, eh Voy con Nazan a la izquierda No, no expongáis Me está el blindado también disparando ¿Qué pasa? Vale, pero tú quédate ahí con Super Vale, vale ¿Me la has puesto ya? Nazan, ¿me copias? Ya copio, sí Vale, estoy contigo aquí a la izquierda A ver si te puedo dar un poco de soporte Pero es imposible, es imposible volver a asomar por la misma zona Voy a retomar cálculos de nuevo El tema está en que tenemos que volar los blindados para poder bajar, tío Y así estamos jodidos Porque si volamos los blindados tú te puedes asomar mucho más adelante Claro, es que yo ya llevo por lo menos unas siete bajas No sé si te fijaste, pero tienen ametralladoras fijas en los tejados Y las que las eliminé Sí, sí, las he visto He visto que había varios cadáveres ya Esto va ahí alante, tumba, pero es que ahora mismo no puedo asomar Si es que tenemos artillería, joder A recordar que tenemos las ametralladoras de los vehículos Con eso hacemos mucho daño Pau, a la izquierda con Nazan Bueno, sí, 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 sí ¿Mueve el coche para adelante? Dime Permiso para montar el mortero, en caso de que no funcione el AT Venga, adelante Puta fea, tío, me he quedado justo, tío Nada, es que estos misiles no valen, tío ¿Pero que son AT? Sí Vale, pues, eh... Y mira que me voy a cambiarlo, eh ¿Dónde pongo el mortero? Necesita que me voy a... Un buen sitio sería ahí, ahí delante de ese Hammer negro que tienes ahí del Humvee Esperate No hay aquí misiles AT, tío Super, mover ese vehículo para adelante y utilizar la ametralladora para dar fuego a todo lo que se mueva Ok Si el moveis os hago fuego de su presión desde aquí Tengo marcado a... Ya tengo el mortero puesto Si me marcáis en mapa puedo intentar abatir cualquier vehículo Vale, voy a... Voy a intentar marcar, te lo digo Ahí, para, para el corte Logstar, te he marcado en el... en el mapa, ves, eh... por encima de Feruz Abad hay un Humvee ahí Justo Vale, procedo Ok Ya te lo disparo No han dado, eh, han dado desde la izquierda Super, que el artillero del vehículo dispare a las ruedas de los Humvees Repito, aquí es una diferencia de alfa No asoméis izquierda, hay tangos Si no, no los consigo localizar Enumeraros los de alfa, a ver si estáis todos Uno Rádico operativo Es un hiperoperativo Súper, que tus hombres se numeren A ver si están los cuatro operativos Dime Voy, ¿dónde estás? Mantengo un blindado, son nuevas órdenes Vale, está Héctor contigo Vale, no estar, de momento solo hay ese Ahora, ahora te lo digo Mira, toma, super Bajamos hacia abajo Ven super, ven, que estás de suerte Afirmativo, Lockstar, has destruido el Hanby, buen trabajo Aquí en cualquier posición que me marquéis Ok, te las voy a marcar Todo lo que vea te lo marco con un símbolo como el primero Voy a borrarte el primero para que no te líes Vale, para no repetirlo Sí Venga, el primero borrado En cuanto vea, en cuanto vea te marco ¿El qué? Puedo lanzar salvas de humo para cubrirlo si hace falta Vale, afirmativo Entendido Vale, Héctor, estás aquí Los tangos de izquierda están completamente eliminados Un trabajo Un trabajo, tirador Vale, tenemos uno aquí abajo Abatido Abatido ese cabrón Pero han dado a Héctor Héctor, atrás, atrás, atrás No van a parar de venir y ahí va a ser un caos Dime Sí, pero por la izquierda, ¿eh? Por la izquierda Bajar todo por la izquierda al principio Dime, Lockstar Venga, Grupo Grabo Bajamos por la izquierda Quieto, que tienes un tiro en la cabeza Y ya van dos Voy a dar un besito a este casco, tío ¿Estamos todos? Ahora te curas el puto Vale, soy cura Y morfiera no hace falta Lockstar Sí, bien Móntate en el vehículo de Bravo Que vais a entrar por la izquierda Pero... Vale, bueno Es que no he podido echar ni un puto ojo, tío Héctor, te has movido y no te he podido coser Lockstar, ¿tú estás bien, eh? Vale, gracias Eh, ¿súper? Dime, dime Vale, estás, venga Vale, vamos Nazan, ¿me copias? Me copio Vale, vamos a coger el vehículo blindado Y vamos a entrar por la puta carretera de frente Recibido Nos reagrupamos en el vehículo alfa Todos, venga Venga, Héctor, arriba ¿Dónde está...? Vale, Pau está ahí Perfecto Sí ¿Nazar está aquí o...? Nazan, te necesito el conductor, ya Estoy haciendo a las tropas que nos están abriendo fuego Eh... ¿Dónde está Nazan? Te voy a buscar Espera, que saco yo el vehículo para atrás Me muevo Espera, a ver a quién le puse yo Ponte, ponte O tú, o tú, tú mismo Venga, es que pensé que no estabas Pero ya viene ahí, eh Super Está, ponte, ponte Un momentillo, Manu Venga, Nazan, atrás Salimos atrás Todavía quedan tropas, eh Quedan unos retejados por la izquierda Ahí queda, te pasa Uno debajo de la izquierda Falta Venga, bajamos Sigue... Nos ponemos a... A bajar por la... Por la parte de... De aquí, de la izquierda Ok, vamos detrás de vosotros Eh... Entramos a velocidad reducida Si veis vehículos Los reventáis con la metralladora pesada Muchísimo ojo con los... Con los AT Tenemos que tener ATs ahí abajo ¡Sáquenos! Vale, estoy inconsciente, tío Estoy inconsciente Me estoy vendando, me estoy vendando Atrás, atrás, bravo Atrás, vamos a entrar por otro sitio Atrás, no os expongáis Le estamos cubriendo, ¿sabes? Cosa de ellos Vale, yo estoy estabilizado Solo... Solo necesito que me cosan Voy a... Me falta Pau, ya está Y esto, aquí estoy, ya está Vale, Pau, vamos a ver Menú médico Ya, ya está, ya está, creo Sí, ya está Vale Estamos bien Hemos caído inconscientes dos Vamos a bajar por la carretera Y entramos de frente Eh... No sé si... Dices que había un blindado ¿Qué era lo que había ahí? Arriba Pau ¿Quieres que te... Que te pongo un poco más adelante A ver si ves algo? Perfecto Muy bien Venga Bueno, tenemos el vehículo hecho mierda No sé A malas no lo... No somos Sí, sí Eso es Cuando tú me digas Ese tango está batido Está batido Vale, vale Si no veo un pimiento Con la metralladora esta Vale, me voy un poco más Hacia arriba Tira, tira Sí Aquí, 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 aquí Vale En la azotea de la derecha Tienes uno, creo Vale Otro tirado en el suelo Más a la izquierda Lo veo, lo veo, lo veo Vale Tienes otro tirado Bastante más a la izquierda Edificio De más a la izquierda Más a la izquierda Más a la izquierda Más, 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 más Ahí En la azotea intermedia ¿Lo ves? No No creo que es donde está disparando Ahí, ahí Sí, lo que pasa es que Atrás, atrás, atrás Cuidado, cuidado, cuidado Héctor, eres tú Espera un momento, ¿eh? Sí ¿Eres tú, Héctor? Sí, sí, sí Vale Eh, Capi Hemos hecho un pequeño barrio Más a la izquierda Mierda Te estoy dando salido Eh Copiado, copiado Vale Tengo que te coso, ¿eh? No te muevas Cosiendo Súper granear Con el mortero Toda la puta zona Creo que están Han reventado a Nathan, ¿eh? ¿Dónde? A ver Nathan, ¿estás bien? Negativo, no está Es que están disparando Desde ahí abajo No, no estoy viendo ¿Dónde está, Nathan? Vale, tiro un No veo normal esto, tío No bajes, no bajes, no bajes Intenta venir, intenta venir Estoy, estoy en ello Tenemos un Jambi al principio De la ciudad Eh, me había lamentado Voy a ir corriendo Hay que moverse Hay que moverse De aquí Aquí estamos fatal Hay que moverse Volta en el vehículo No, no, no Por el coche delante de Nathan Y lo cojo Vale, lo veo Prepárate, Pau, ¿eh? Preparado El coche delante Vale, vámonos, vámonos, vámonos Alfa sale de la posición Municipio de la ciudad Izquierda Voy derrapando No sé, claro Super, ¿me copias? Sí, hazte claro, ¿eh? Montaros todos en el vehículo Y salir hacia arriba Y hacia la carretera A cubierto con el terreno Que vamos a atacar desde otra posición No pasa menos Pau Dime, por aquí hay un Jambi negro Sí, sí Desde aquí lo veo Desde aquí lo veo ¿Dónde? Espera, ¿eh? Déjame comprobar Vale, sí Voy a... Mientras Héctor está ahí trabajando Sí, sí, sí Que de hecho no sé si puedo levantar a Nathan Porque está puesto para que Él le pase Y se pueda poner solo una vez Mmm... Hostia Bueno, yo lo pruebo Ahí delante lo tienes que tener ¿Lo ves? No Sí, lo veo, lo veo Lo veo Capi Montamos el vehículo Y tenemos que entrar Afirmativo Estoy dando sin tener un punto Vale Creo que nos he capacitado Voy a meterte un poco más adelante Arriba, fiera Buah, chaval No vale, Nathan O sea, es que asomo un poco, tío O sea, es que asomas Y de repente me empiezan a dar Pero de repente Me enfoco en mí Pero es que estamos Estamos muy cerca Y sin cobertura ninguna Entonces Hay que intentar no... En el muro de tu izquierda En esa pequeña urbanización Vale Cuando recargues, avísame Que me muevo Listo, listo Voy Y dale, pavo Tú dale feria al jambi Está muerto, tío Es de misión Ahí, ahí, ahí Vale, vale Un poco de tranquilidad, coño Atentos, eh Por si acaso hay aquí algún cabrón Voy a la segunda planta del edificio Este, ahora Yo creo que es por lo del tema De tener el rango de sargento, eh No, que va el... No, lo que pasa es que A los francotiradores Que se los cargan como nada Ya, tío Pero es que no es normal Que estén disparándole Al equipo Bravo Y de repente Se centra en todo Vale Vale Se limpia la zona Veo salir humo De la izquierda del jambi Uno Debe de haber uno tirado en el suelo Alfa para Bravo Necesito saber vuestra posición Estamos, eh Tengo por detrás, Pau Detrás tuya, Capi Vale Mete el vehículo aquí En la parcela de la izquierda Seguramente Vale 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 ¿Desde dónde te han dado, más o menos? Ni idea Hay uno al final de la calle ¿Cómo habéis subido ahí arriba? Por las escaleras Sí, sí, joder ¿Necesitáis apoyo o qué? Ya no asomes A partir de ahora A partir de ahora Vamos a entrar Vamos a saltar, eh Vale, Pau Te estoy cosiendo Ah, vale, vale No, esa mano ¿Quieres dejarme paso, Héctor? Perdón Ok Vamos a partir No nos acumulemos todos aquí, tampoco Claro Venga, abajo Venga, abajo Venga, abajo ¿Dónde está ¿Dónde está? Todos abajo Necesito que me venden Cuidado que de aquí no me salen, eh Vale, prepararos porque vamos a Vamos a saltar hacia el Hacia el este continuo Continuo Dime Dejo un mortero aquí Y lo dejo aquí ya O me lo monto ¿Cómo yo aquí? Bueno, veneme Sígueme Puedes dejarlo aquí Si quieres, déjalo montado Y toma Cógete el titán Tiene un misil AP Los AP son antipersona Por eso no te los Estabais fallando Tiene que ser AT Que es antitanque Claro Que me extraña porque El primer blindado que nos encontramos Pues ponemos A por vosotros Que lo marcó Pero AP Vale, porque era AT De todas formas Como vamos a entrar ahora En población Si aparece un tanque Le apuntas directamente Y le metes caña Claro AP Lo marcó Pero AT Sí El AP El AP AP es antipersona Es como si fuera un bazooka normal Eh, tened cuenta Que tenemos allí un tanque Está muerto Lo tocamos eso ¿Vale? Tienes aún los coches Donde vas a matar Vale 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 Ya está Claro Joder Tiene que haber otro Gracias Buenas Fondo Esto está al fondo Ninguno tío Voy abajo Ander al armen ¿Dónde estás Pau? Ander al fondo lo veo Hay dos Hay detrás Lo veo Ese alto Alto Y uno no aventado Creo Pues estoy levantando polvo Nada Ya creo que le he dado Ahí arriba En la caza Le he dado otra vez He visto saltar la sangre Ya no Ya se ha muerto Recargo Venga Vamos a avanzar Prepararos porque vamos a avanzar Venga Tranqui Tranqui Bueno comprobar que estéis todos bien ¿Eh? Dani me puedes coser por favor Ah Ah si espera Que joder No te doy Ecosel a Dani ¿Estás bien doxtra? Voy voy Creo que estoy bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pare que estoy ¿Dónde estás? Estás hecho una mierda ¿Dónde me sale? Te he dado más de sangre Ah la otra tengo menos Eso es porque Porque está sangrando Dani Vale A ver que te ve Vale voy a brindarte A ver Mira a ver Porque hay veces que Que es una herida muy pequeña Ay señor Te voy a hacer una curita Que necesitas sangre Ala Pero si le has pegado un tiro Macho Me he caído con mi puta madre Tío Vale Pues voy a hacer una cosa Sangre Eh No pongáis Porque la sangre es A la que llevo un rato Se pone en mal estado Y ya no hace nada Que es salino Lo que Lo que tengo yo Si si por eso Pero ahí está sangre y salino Vale Vendar eh Vaya tela Perdón José Tío Venga Hay que Trabaja tu Héctor Tiene que cambiar Tiene que cambiar de teclado Tío Nada No Ahí ya lo tienes Ponle salino O no sé si Se ha puesto A ver si Héctor Lo voy a cocer Perdóname tío Te estoy cosiendo Ala ya está Ya está Ya está curado Nazan prepárate Porque vamos a entrar Vamos a saltar Bueno Nosotros vamos a hacer Lo siguiente Yo vi primero José viene conmigo detrás Venga Héctor Venimos para acá Están viene en tercero Y Dani en cuarto ¿Vale? Ok Manu Hacemos dos grupos ¿No? Si si También está mi orden ya Ok Vale Pau Vamos a avanzar Hacia la casa Que tenemos ahí delante La La que tiene el balcón El balcón pintado De azul por abajo ¿La ves? Operativo ya Nazan Vamos a cruzar Hacia las primeras casas Por este campo de verde Cúbrenos desde ahí arriba A ver si Si es el avance seguro Venga Cuando quieras Pau Así que vamos a ir pegado a ellos Un poquito separado Venga vámonos Bueno esto perdona Que vamos separadito un poquito de ellos Pero juntito Vente la casa Tango al frente Tango al frente Abatido Vamos vamos Pau Dime Vamos a entrar nosotros Por la izquierda ¿Ves Héctor Que hay unas Unas casas Ahí en elevación A tu derecha Vale Un momento Veo bastante Tango de aquí Super no os expongáis Vale super ha caído Ya le he visto Claro Intentar sacarlo Para atrás Humos humos Vale Venga vamos 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 Es que nada más He sacado Para tomarme El cuerpo Está todo lleno Cuidado Venga voy yo abriendo camino Pero Separación de 15 metros Cuando esté sin el árbol Eso es Ah ok Pues nada Una costurita y listo Vale 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 ¿Estáis conmigo? Sí sí Avanzo Estáis no? Sí Avanzo Vale Vale Pegaros ahí Cubrid por el otro lado Vale Me pongo un automático A partir de ahora Eso no cerca De momento Aquí en el avance No veo Ninguna amenaza Corriendo por la calle Podría haber Vale Veo a uno Ahí arriba Matalo Muerto Muerto Limpiamos esta casa Sí sí Entras Vale Entras tuyo Es increíble eh Nos movemos Voy a tirar humo verde Tranquilos Bien Nazan en la posición del humo verde En este edificio Hay una escalera Venga avanzamos Avanzo Tenéis un tío en vuestro avance Por una ventana Un poco más a la izquierda De vuestro avance La escalera está en mi posición Me parece que han salido balas Desde la de ¡Hostia! Vale Joder macho No sé desde dónde me han dado Me ha dejado inconsciente tío Pau creo Creo que Desde la derecha Me han disparado ¿Tienes mucho dolor hermano? Eh Un poco Pero bueno Aguanto Nos están disparando Desde 130 Yo creo Disparan desde el frente Desde el frente Al rumbo 40 Tiene que haber uno Por ahí arriba tío Desde esa casa Desde la casa Que tenemos ahí En 140 Yo creo que Podríamos disparar Bien Pau Con la ametralladora Venga vamos Venga vamos Me disparan Me disparan Venga arriba 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 Tengo dos bajas Tengo dos bajas Tengo dos bajas Tengo dos bajas Ahora si que hemos caído Por lo menos Por lo menos en este juego Y bueno Haciendo y aprendiendo No creo que Que les dé tiempo A levantarme Porque Hemos caído los tres Y en orden de prioridad Deberían de levantar Al médico de alfa Bueno pues hasta aquí La misión de hoy Ha sido bonita Hemos planificado Más o menos bien Nos hemos visto Con 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 todo Tema de blindados Ha habido un poco de todo Y al final pues No nos ha salido Como queríamos Que le vamos a hacer No nos ha salido No nos ha salido No nos ha salido No nos ha salido